¿Qué pasa mi gente? Bienvenidos un día más a mi canal. En el día de hoy vengo a tener un vídeo explicándoles cómo pasar aviones, amigo, o incluso reemplazarlo para que se nos guarde a la perfección. Así que dicho esto, recuerda que si eres nuevo, suscríbete a la campanita para estar al tanto de todos los vídeos que subo y dejar tu grandioso like. Vamos con el vídeo. Pues como de costumbre por aquí por el canal vamos a empezar con los requisitos. En este caso, este requisito es de nuestro amigo y nuestro amigo el cual no puede pasar el avión o helicóptero, decir que va a necesitar tener un centro de operaciones móvil sin importar los espacios que tenga. En el caso de nosotros, vamos con nuestros requisitos y nosotros necesitaremos tener un centro de operaciones móvil con el espacio 3 con plaza de aparcamiento. Destaco esto porque esto es súper importante a la hora de hacer el truco. Y luego también decir que en esta plaza de aparcamiento vamos a tener que tener una opresor MK2, ¿vale? Exactamente. Y esta opresor MK2, destacar que no la vamos a perder en ningún momento. Esta opresor la vamos a perder e incluso en el vídeo os voy a mostrar como yo no pierdo la opresor en ningún momento. Vamos con el siguiente requisito y último. Y obviamente para pasar un avión y recibirlo a la perfección necesitamos un hangar. En el caso de que tengas el hangar lleno de aviones, que como ya saben hay un límite de aviones, creo que son 15 o 20, no me acuerdo muy bien. Pues en el caso de que lo tengas lleno te voy a enseñar a cómo reemplazarlo para así poder guardarlo. Porque si lo tienes lleno se te va a quedar pantalla negra infinita y no te dejará guardar el avión. Dicho esto, ya estamos por aquí a la hora de hacer el truco. Y en este caso os aconsejo que el truco 100% lo hagan en esta ubicación que os estoy mostrando. Ya que básicamente es en la playa para poder aparcar fácilmente tanto el avión, helicóptero o aeronave que nos vaya a pasar nuestro amigo. Como digo, ahí como pueden ver, ahí podemos aterrizar al avión con mucha facilidad. Y por eso principalmente lo digo que lo hagan en esta ubicación. Para empezar vamos a aparcar nuestro centro de operaciones móvil. Más o menos aquí vale lo que vendría siendo en el aparcamiento. Porque ya verán que así luego vamos a tener que robar un coche a la calle y se nos facilita. Como pueden ver, luego por aquí tenemos montado lo que nos va a pasar a nuestro amigo que es el avión y su centro de operaciones móvil. El centro de operaciones móvil que mostré anteriormente era el nuestro porque aparecía el puntito azul. Y este centro de operaciones móvil es de nuestro amigo y el avión también es de nuestro amigo. Como pueden ver en el minimapa, no me parece como que el avión es mío. Lo cual vamos a conseguir recibirlo o reemplazarlo como decimos. Lo importante aquí es aparcar el centro de operaciones móvil cerca del avión, lo más cerca posible. Y a que nuestro amigo le aparezca el círculo azul. Yo no veo el círculo azul, pero nuestro amigo sí lo ve. Dicho esto, le iremos a nuestro amigo que se ponga detrás de nuestro centro de operaciones móvil con la alerta de Franklin. Esa alerta básicamente es flechir hacia abajo, yo estoy derecho, yo estoy arriba. Y le va a aparecer la alerta de Franklin, la cual es esta. ¿Seguro que quiere salir de la sesión? Sí, vale. En este caso se va a quedar ahí, vale, en esa alerta, nuestro amigo sin tocar nada. Y nosotros lo que haremos es acercarnos a nuestro puntito azul y entrar con amigos y de tu crew cercanos. Una vez que entramos, entraremos totalmente solo ya que nuestro amigo está a la alerta y no le meterá dentro de nuestro centro de operaciones móvil. Como pueden ver, estoy totalmente solo. Salgo con la opresor MK2 que dije anteriormente los requisitos que hay que tener guardada adentro, vale. Y le diremos a nuestro amigo que robé un coche de la calle, que rechace la dicha alerta que dije anteriormente. Y que coja un coche de la calle y la parque detrás de nuestro centro de operaciones móvil. Una breve aquí cosita que quiero destacar. Y si es que se cuña un pájaro, es que es el pájaro mi hermana y es que no hay manera de que se calle. Entonces, si quieren comentar algo relacionado con el pájaro, viva el pájaro o lo que sea. Pero bueno, vamos con el truco. Y básicamente aquí como pueden ver, el coche de la calle, nuestro amigo va a tener que aparcar las ruedas delanteras del coche. Justamente en nuestro punto azul. Nosotros le iremos avisando, oye, más adelante, más atrás. Y las ruedas delanteras del coche, del coche NPC, va a tener que estar encima del puntito azul. En este caso, el objetivo es ponernos de encima con la opresor y apretar flechita derecha. En este caso, aquí si me sale a la tercera, me pongo encima. Como pueden ver, arriba a la izquierda me aparece la alerta de pulsa flecha derecha y demás. Pulsamos flecha derecha y lo que no te debe pasar, si lo hacemos bien, ¿vale? Es básicamente que nos pega un mini pantallazo, como van a ver aquí. Me pega un mini pantallazo y el coche de la calle desaparece. Nos bajamos de la opresor y ya conseguiríamos lo que diríamos el dicho bug. Una vez que ya estamos aquí, que nos bajamos de la opresor, lo que haremos es tan simple como almacenar vehículo personal. Lo cual estaremos almacenando la opresor. Una vez ya que conseguimos ahí ya todo, aquí lo que haremos es pedir un coche que queramos perder. ¿Vale? Almacenaremos la opresor y pedimos un coche que queramos perder. En el caso de que tú sepas que tu hangar está lleno de aviones, lo cual no te deja guardar ningún avión más. Lo que os aconsejo es que hagan el menú de interacción y soliciten una aeronave que quieran perder desde el menú de interacción. Y una vez que os llegue, pues ya ahí continuamos con el truco. En este caso, yo tengo espacio en mi hangar y lo que voy a hacer es básicamente llamar al mecánico y pedirle un coche que quiera perder. En este caso, os voy a mostrar justamente en el garaje que lo voy a pedir y demás para que tengan en cuenta luego y vean que no vamos a perder lo que vendría siendo la opresor. En este caso, lo voy a pedir del Majestic 2, si no me equivoco. Por ahí están viendo Richard Majestic 2 y voy a pedir el cuarto deluso. El cuarto espacio es un deluso, lo pido. Ahora vamos a esperar a que aparezca el deluso. ¿Vale? Como pueden ver, por aquí va a aparecer el deluso tal, va a aparecer por la calle básicamente. Y una vez que nos aparezca el deluso, como están viendo por ahí, o el LJRH8, que es lo que yo os aconsejo, ¿vale? Que utilicen, ya que es un coche totalmente gratis registrándose en Social Club. Pero si no, yo en mi caso, pues pido un deluso porque al fin y al cabo me da igual perderlo, ¿vale? Pero no os aconsejo que perdan un deluso, obviamente, porque es un coche muy caro. Básicamente, una vez que nos llegue el coche que vamos a perder o el avión, en el caso que veamos a reemplazar el avión, ese avión lo perderíamos, pues lo que haremos montarnos dentro del avión de nuestro amigo. Y nuestro amigo se pondrá en su círculo azul y pondrá entrar con amigos y de crew cercanos. Entonces nos pegará este teletransporte a nuestro centro de operaciones móvil. Y le iremos a nuestro amigo que nos invite a su centro de operaciones móvil. Como pueden ver, ahí nuestro amigo nos invita a su centro de operaciones móvil. Nos teletransportamos a su centro de operaciones móvil. Y una vez ya que estamos ahí, pues salimos por la puerta del centro de operaciones móvil de nuestro amigo, así de tranquis. Decir que ahora mismo no se vayan porque el truco no lo hemos terminado. Hemos pasado el avión, pero ahora hace falta guardarlo. ¿Cómo lo he guardado? Pues muy simple, ¿vale? En el caso de que lo hayas recibido teniendo espacio en la cara, perfecto. ¿Que lo has reemplazado? Perfecto. Ya os he explicado la parte más compleja o lo diferente del truco comparado a cuando hay que pasar un coche. Cuando hay que pasar un coche, lo pasas y más. Y cuando hay que pasar un avión, pues como están viendo, hay que hacer unos cuantos pasos más. En este caso, como pueden ver por aquí, lo que haremos ahora es venirnos al menú de interacción centro de operaciones móvil y solicitaremos el vehículo personal. En mi caso, no me deja aún. Esperaremos más o menos unos 30 segundos aproximadamente. 20, 30, si no te deja, pues esperamos. Y en este caso, yo lo que espero para que me deje solicitar el avión, lo que hago es mostraros que, llamando al mecánico, yendo a Richard Mahastit 2, va a aparecer la Opresor MK2 en el puesto número 4, el cual pedí el del uso, si bien recordamos, como pueden ver, Opresor MK2 justamente en ese aparcamiento, o en ese garaje que tenía el del uso, lo cual hemos perdido el del uso, y la Opresor la seguimos guardando o manteniendo para poder pasar otro avión u otro coche, que os dejaré por aquí arriba a la derecha una pestañita para que vayan al vídeo de cómo pasar coches, amigos. Dicho esto, vamos con lo que vendrían siendo los siguientes, y es que abriremos al menú de interacción, vehículos en propiedad o vehículos en gran tamaño, centro de operaciones móvil, y solicitar vehículos personal. Aquí básicamente lo que conseguiremos es que vamos a recibir ya el avión que nos ha pasado a nuestro amigo, y aquí debo decir una pequeña cosita, y es que en el caso de que sea un avión demasiado grande, vale lo que os aconsejo es que se vayan a un sitio más amplio y más, porque tener en cuenta que cuando solicitamos el vehículo personal dentro del centro de operaciones móvil, nos lo entregan en una ubicación en la cual, como si fuese un coche o una moto, lo cual lo que os estoy diciendo con esto es que intenten solicitarlo en el caso de que sea un avión muy grande, pues en el aeropuerto de Trevor, o en una ubicación en la cual sabemos que nos podemos recibir el coche. Básicamente, si es un avión muy grande, como digo, no lo vayan a recibir, no sean toletes, y no lo reciban pues en medio de la ciudad como hice yo, yo en mi caso lo recibí en medio de la ciudad, porque es un avión muy chiquitito, es el Bellum, lo cual no tengo ningún tipo de problema, pero si es un avión muy grande, que tengan eso en cuenta. Y ya básicamente lo que haremos es coger el avión o el helicóptero y lo vamos a llevar a lo que vendría siendo nuestro hangar. Una vez que lo recibimos en nuestro hangar, como veremos, lo guardaremos a la perfección. En el caso de que te dé pantalla negra infinita a la hora de guardar un hangar, significa que no tienes espacio dentro del hangar. Eso significa que tendremos que repetir el truco, compraremos un LG y lo meteremos dentro del centro de operaciones móvil, reemplazando el avión que nos ha pasado a nuestro amigo, para así coger y perder ese avión. Y así ya, pues como digo, básicamente repetiríamos el truco entero, ¿vale? Y nada, mi gente, esto sería todo. Yo soy Canario, espero que os guste el vídeo, que lo hayan entendido, que lo más importante. Y nada, déjame tu fuertísimo like para saber que te gusta el vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Gracias.